No voy a parar Es inevitable que ni se cruza ardiendo La lucha que tengo es solo conmigo Con inventos persigo lo que quiero conmigo No voy a parar Luchando de pie Es el tiempo detrás de ti Es el tiempo detrás de ti Y el presidente del comité organizador De los vigésimo cuartos Juegos Centroamericanos Y del Caribe San Salvador 2023 Yamil Bukele Ladies and gentlemen Please welcome the president of Centro Caribe Sports Luis Mejía And the president of the organizing committee Of the 24th Central American Games And Caribbean San Salvador 2023 Yamil Bukele Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches Señor presidente de la República del Salvador Nayib Bukele Señora Gabriela de Bukele Primera Dama de la República Y demás funcionarios Señor Neven Illich Presidente de Pan and Sport Señor Yamil Bukele Presidente del comité organizador San Salvador Señor Camilo Pérez Presidente de Odesur Señor Baltazar Medina Presidente de Odebo Señor José Monegro Presidente del comité Subcede y Juego Santo Domingo 2026 Señor Steve Stout Presidente honorario de Centro Caribe Sport Señor Keith Joseph Presidente de Canot La Organización Deportiva del Caribe Ministros del Deporte de América aquí presente Miembros del COI Comité Olímpico Internacional Presidentes de Organizaciones Deportivas Acudo Ante este mágico escenario Templo emblemático del deporte Con un discurso de gracias Gracias al Todopoderoso Por permitir la oportunidad de encontrarnos aquí Aquí en la tierra De San Oscar Anulfo Romero Gracias al Presidente Nayib Bukele Usted Presidente Nos ha dado una gran lección Es la lección de tener fe De confiar en nosotros mismos Desde el primer contacto que tuvimos Expresó con firmeza Que estos juegos serían la oportunidad Para presentar a este país Como el salvador que es hoy Un país seguro Un país de gente trabajadora Que asumió el reto de organizar Los Juegos Centroamericanos y del Caribe Con una impresionante travesía Hemos recorrido un año y medio Y aquí está el resultado Un esfuerzo gigantesco Y frente a la incredulidad de algunos Incluidos ingenieros y técnicos Que me decían Luis Mejía El tiempo no dará para concluir las obras Hago saber Que el otorgamiento de una sede Se hace con ocho años de anticipación Pero consecuencia Como ha dicho ya el señor presidente De la emergencia mundial del COVID Nos quedamos sin sede Llegó el salvador Con el reto de hacerlo en año y medio Y nos dijo Nosotros podemos Y aquí estamos Aquí estamos Dándole la bienvenida a todo Centroamérica y del Caribe Porque el salvador Apostó a la esperanza Apostó a la apertura Apostó a la unión de nuestros pueblos Y apostó al trabajo de su gente Gracias de corazón Presidente Me demostró una vez más Que usted es un hombre de palabra A ustedes Gracias pueblo salvadoreño Tierra de gente trabajadora Personas afables Gente de la eterna sonrisa La tierra La tierra La tierra De Jorge el Mágico González Donde estamos Gracias por abrirnos sus puertas Ustedes salvaron nuestros juegos Esto es una proeza Que deja una referencia histórica Porque es La primera y única vez Que concederemos Una sede para juegos En tan poco tiempo Extensiva las gracias A la República Dominicana Y a su presidente Luis Abinader Pues con su directa intervención Logró que Santo Domingo Sea la subsede de siete deportes En estos juegos Y sea la próxima sede Del centenario De esta organización Allá están laborando Y están los atletas Observándonos Y comienzan a competir Desde mañana Gracias a ese comité organizador Que preside el señor Monegro Ministro de Deporte Francisco Camacho El COD Y ellos serán En el dos mil veintiséis La sede del centenario De nuestros juegos Doy también las gracias A un joven De un corazón de acero Que enfrentó Todas las vicisitudes Es el presidente Del comité organizador Yamil Bukele Que lideró Con férreo control El comité organizador De estos juegos Y con él A todo su equipo Del COSAN Encabezado por Dinor Acevedo Y al voluntariado Salvadoreño Por trabajar Con tanta pasión Y entrega Gracias a la prensa Nacional e internacional Por su encomiable Apoyo de siempre Y ahora Me dirijo a los atletas Nuestra razón de ser Precisamente Un día como hoy Un 23 de junio El varón Pierre de Coubertin Dejó establecido El movimiento Olímpico Internacional Cuya filosofía Se basa En el juego limpio Les pido Atletas Jugar el juego limpio Disfruten Sus juegos Estamos de regreso Disfruten El Salvador Y la República Dominicana Centro Caribe Caribe Espor Sus comité Olímpicos Nacionales Aquí en tribuna Sentados Nuestro comité Ejecutivo Aquí completo Que han hecho Que han hecho una labor Titánica Y en especial Jimena Saldaña Que lideró la comisión De coordinación Les damos las gracias Finalizo Tomando un párrafo Prestado De un discurso Del presidente Nayib Bukele Del 20 de mayo Del 2020 Dice Ese párrafo Sé Que merecen Mucho más En todo sentido Continuaremos Trabajando Para que así sea Y sobre todo Recuerden Que la mejor Recompensa No la puede dar El gobierno Sino que viene De Dios Esa recompensa No tiene precio Ni puede ser Igualada Por nadie Es la recompensa De Dios Que tenemos aquí Con nuestros juegos Gracias a todos Vamos adelante Es hora De trascender Vivan los juegos Centroamericanos Y del Caribe Viva esta hermosa Nación Y el Salvador La tierra De la eterna Sonrisa Ey Muchas gracias Por salvar Nuestros juegos Buenas noches No voy a parar Es inevitable Que mi centro es ardiendo La lucha que tengo Es solo conmigo Con inventos persigo Lo que quiero conocer No voy a parar Luchando de pie Es el tiempo de trascender Tierra de mares Volcanes Tierra de mares No voy a parar